Es desesperado y triste, y desde que te fuiste de mi lado, no sé lo que es vivir, está temblando, no sé lo que es vivir, sin ti. Señoras y señores, está temblando en este momento en Guajuapan de León, Oaxaca, estamos cerrando ya la transmisión, vamos, esperemos que no haya alguna desgracia personal, sigue el temblor, ya va parando, nos agarró aquí en vivo, señoras y señores, el temblor, un temblor bastante fuerte, todavía sigue, ya bajó la intensidad, pero sí hubo un jalón bastante importante, profesor Alfredo, estamos bien, sigue, ya acabó, parece que ya, pero bueno, estamos bien, gracias a Dios, terminamos la canción también, gracias a Dios, vamos a llevar algunos reportes en vivo desde el centro, ¿no?